No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi marido, Carlos, estaba de pie frente a mí, despotricando con una ira que escopía veneno con cada palabra. Yo, Lucía, intentaba descansar en el sofá, luchando contra las náuseas matutinas que me asolaban sin piedad. A pesar de mis esfuerzos por levantarme, el mareo me invadía, obligándome a tapar mi boca con la mano mientras acariciaba mi vientre abultado, intentando calmarlo. Sin embargo, el alivio no llegaba. Roberto, un colega mayor de Carlos, había comentado con frialdad que, a pesar de las náuseas matutinas, yo debería ser capaz de cocinar y limpiar. Además, encontraba extraño que siguiera sufriendo de náuseas con un vientre tan grande. Sus palabras solo añadían peso a mi ya agobiada cabeza. Aunque es cierto que las náuseas matutinas suelen comenzar en las primeras etapas del embarazo y disminuir en el segundo trimestre, aproximadamente el 20% de las mujeres, como yo, continúan sufriendo más allá de ese punto. Carlos lo sabía, el médico se lo había explicado, pero aún así me trataba como a una esposa inútil, acusándome de usar las náuseas matutinas como excusa para no hacer las tareas del hogar. ¿Prefieres creer las palabras de tu colega en vez de las del médico, o incluso lo que ves con tus propios ojos mientras sufro aquí delante de ti? Pensé, abrumada por la impotencia. En ese momento, Carlos, que me miraba con desprecio, de repente se quedó callado y caminó hacia la parte trasera del sofá donde yo estaba recostada. Comenzó a patearme la espalda, intentando derribarme del sofá. Detente, por favor, me duele, grité, pero los golpes sordos resonaban en mi espalda. Temía caerme y lastimar mi vientre, o peor, que si me giraba, sus patadas impactaran directamente en él. En medio de mi pánico, sin saber qué hacer, escuché una voz femenina preguntar, ¿estás bien? Era Marta, una madre experimentada con la que recientemente había entablado amistad. Con cuidado, me ayudó a levantarme mientras sentía el calor reconfortante de sus manos. Las lágrimas brotaron de mis ojos al mirarla, y detrás de ella vi a Carlos, temblando y pálido como nunca antes lo había visto. Soy Lucía, tengo 29 años y estoy embarazada. Trabajo para una empresa de cosméticos, pero actualmente estoy de baja por maternidad anticipada debido a las constantes náuseas matutinas que he sufrido durante casi todo el embarazo. Aunque muchos dicen que estas náuseas solo ocurren en las primeras etapas, yo sigo luchando con ellas en las últimas. No he aumentado de peso y mi salud no es la mejor. Incluso he hablado con mi médico sobre la posibilidad de hospitalización. Aunque no es común, hay un cierto número de mujeres que atraviesan esto. Desde las primeras etapas de mi embarazo, a menudo he sido incapaz de encargarme de las tareas del hogar. No hay nada que pueda hacer para detener las náuseas matutinas, pero Carlos se ha mostrado cada vez más frustrado conmigo. Carlos tiene dos años más que yo y ambos fuimos al mismo colegio. Nos conocimos en el colegio, donde yo era la gerente del equipo de fútbol. No hablábamos mucho en ese entonces, pero comenzamos a salir después de una reunión de exalumnos del equipo de fútbol. Después de salir durante aproximadamente dos años y medio, nos casamos cuando yo tenía 26 años. No sabía mucho sobre él hasta que empezamos a salir, pero recuerdo haber pensado que era una persona genuinamente directa. Esto era evidente durante una cita de fin de semana en un centro comercial cerca de una tienda de juguetes. Había una zona de juegos para niños y algunos juguetes estaban expuestos. Los niños que jugaban allí parecían felses, cada uno encontrando su juguete favorito con el que jugar. Pensé que colocar estos juguetes en exhibición podría conducir a ventas y también sería una buena manera para que la tienda descubriera lo que interesa a los niños, lo que resultaba efectivo desde un punto de vista de marketing. «Oye, ese es un juguete de mi compañía», dijo Carlos con orgullo. Trabajaba en una fabricante de juguetes, y algunos de los juguetes en esa área eran de su empresa. «Se siente bien verlos jugar felices». «Me hace sentir que valió la pena hacerlos», expresó Carlos. Su rostro irradiaba felicidad al ver a los niños jugar. Jamás pensé que él cambiaría tanto después de que quedara embarazada y empezaran las náuseas matutinas. Me impresionó su dedicación a su trabajo y pensé que, siendo Carlos esa clase de persona, no habría preocupaciones incluso después de tener un hijo. Pero una vez que quedé embarazada y comenzaron las náuseas matutinas, Carlos empezó a fruncir el ceño. La severidad de mis náuseas matutinas hacía imposible llevar una vida normal. No podía ni dormir adecuadamente. A menudo tenía que bajarme del tren durante mi trayecto al trabajo debido a las náuseas y comencé a experimentar síntomas similares a la anemia. Las tareas del hogar se volvieron particularmente difíciles. Moverme para limpiar era doloroso y cocinar era imposible debido a las náuseas constantes. Dado que yo solía hacer la mayoría de las tareas del hogar, nuestra vida diaria se vio afectada. Fue entonces cuando Carlos comenzó a despreciarme, como si se hubiera convertido en otra persona. Es realmente desagradable ver tu cara como si fueras a vomitar. No puedes intentar actuar un poco más alegre, incluso si te sientes mal. No estoy enfermo, así que al menos deberías poder servir las comidas. ¿Estás tratando de matarme de hambre? ¿Qué es esto? ¿Realmente limpiaste? Expresaba su molestia conmigo todos los días. Era tan irrazonable que quería tener una discusión adecuada al respecto, pero mis náuseas matutinas eran tan malas que no podía ni hablar correctamente. Solo sentarme me hacía sentir enferma y hablar desencadenaba nada. Cuando eso sucedía, Carlos suspiraba pesadamente y decía, no pierdas mi tiempo. Cuando le pregunté por qué decía esas cosas, siendo yo la embarazada de su hijo, él respondió, un colega en el trabajo dijo eso. ¿Quién es esta persona? Un colega en el trabajo tiene esposa e hijos, así que es convincente, pensé. Y él dijo, las náuseas matutinas son solo una excusa para holgazanear. No podía creer que un hombre que nunca había estado embarazado, y cuya esposa había dado a luz, dijera algo así. Quería decir eso, pero mi condición llegó a su límite y la conversación terminó mientras me recostaba en el sofá, incapaz de soportarlo más. Carlos comentó, debe ser agradable estar embarazada y poder dormir todo el día, y se fue. ¿Por qué Carlos creería las palabras de ese tipo? Me preguntaba si su esposa realmente estaba bien. Era asunto de otra persona, pero me preocupaba de todos modos. Sentía que era peligroso continuar así hasta el parto. La próxima revisión prenatal es el sábado. ¿Ven conmigo? Le dije. ¿Qué? ¿En mi día libre? Ni siquiera asististe a las clases de paternidad, respondió. El médico dijo que es importante que los maridos escuchen algunas cosas, así que quiere que vengas. Mi colega dijo que él nunca fue a ninguna de esas cosas, replicó Carlos. Bueno, en mi clínica, soy casi la única cuya pareja no la acompaña. Parece una molestia, comenté, sabiendo que a Carlos, que se preocupa por su imagen, no le gustaría verse como el único esposo despreocupado. El médico realmente había dicho que sería bueno si mi esposo pudiera venir una vez, así que esperaba que dijera algo. El sábado, tal como lo había planeado, logré que Carlos me acompañara a la revisión prenatal. Durante el ultrasonido, se mostró que el bebé era un poco más pequeño de lo normal, pero crecía sano. Esa información me alivió mucho. Sin embargo, la consulta con el doctor no fue tan reconfortante. Aún no puedes comer mucho, ¿verdad? Me siento con náuseas. Le comenté al doctor durante la consulta, con Carlos sentado a mi lado. Sí, tienes anemia también. Sólo tómatelo con calma, recomendó el médico. Las náuseas matutinas no han parado. A medida que tu vientre crece, es posible que sigas sintiéndote enferma. Continuará hasta el parto, pregunté, temiendo la respuesta. Algunas mujeres sí experimentan esto hasta el último mes, confirmó el doctor. Estaba a solo unas tres semanas de mi fecha de parto, y la idea de sentirme aún peor era insoportable. Carlos, por favor, ayuda a tu esposa a descansar tanto como sea posible, se dirigió el doctor a Carlos. Era una petición razonable de un médico a la familia de una mujer embarazada. Pero, increíblemente. Carlos se burló. Bueno, yo también tengo trabajo. Las náuseas matutinas varían de persona a persona, ¿verdad?, dijo Carlos. Sí, pero en el caso de tu esposa son particularmente severas, respondió el médico con calma, pero pareció entender rápidamente qué tipo de cónyuge era Carlos. Normalmente muy amable, el doctor corrigió firmemente a Carlos. ¿Alguna vez has tenido una resaca? Un poco, quizás, respondió Carlos con dudas. Lo que tu esposa está experimentando es muchas veces peor que esa resaca, y dura todo el día. Solo sentársela hace sentir enferma, y además está un poco anémica, así que se siente aún peor. Ah, y la longitud cervical también es corta. Para proteger al bebé, necesita descansar, explicó el doctor con seriedad. Carlos solo dio respuestas evasivas e incluso murmuró en voz baja, casi inaudible, al médico. Mi colega dijo que no necesito escuchar esto. Recordando cómo había cambiado el comportamiento de Carlos desde que se confirmó mi embarazo, me sentí cada vez más desilusionada. Se quejaba frecuentemente de cosas como un montón de camisas sin planchar, lo que significaba que no podía vestir lo que quería, o que yo no había recogido el correo del buzón, dejándolo intacto. Parecía que todo lo que su colega en el trabajo le decía influía en su forma de actuar. Ciertamente, me había vuelto incapaz de hacer cosas que solía hacer, lo que podría haber causado inconvenientes y descontento para Carlos. Sin embargo, también era cierto que, a pesar de que ambos trabajábamos, yo tenía una mayor parte de las responsabilidades del hogar. A pesar de que repetidamente pedía su cooperación porque me sentía mal, él solo decía, el embarazo no es una enfermedad, así que no te relajes. Nunca pensé que él fuera así antes del embarazo. Parecía una persona completamente diferente del Carlos que conocí en el colegio. Por favor, cuida de no exagerar, enfatizó el médico mientras salía de la sala de consulta con Carlos. El colega en el trabajo dijo que los médicos exageran, así que no tiene sentido escuchar, murmuró Carlos mientras nos sentábamos en el sofá de la sala de espera. Realmente pensé que podría ser un caso sin esperanza. No entendería mi situación incluso después de verla, ni siquiera cuando se lo explicara a un médico. Carlos no escuchaba, creyendo ciegamente en las palabras de algún desconocido en el trabajo, insistiendo en lo que más le convenía. ¿Podría un hombre así ser realmente un buen padre para nuestro hijo? Además, ¿era seguro estar cerca de Carlos durante el parto y la crianza de los hijos? Había querido regresar a casa de mis padres para el parto, pero era poco práctico. Mi hermano menor y su familia vivían con mis padres y su casa estaba demasiado lejos. Además, necesitaba buscar una guardería aquí. Considerando todo, parecía mejor dar a los aquí. Voy a salir un rato, volveré para la cena, dijo Carlos al salir del hospital, dejándome sola. En otras palabras, esperaba que preparara la cena. Ojalá hubiera decidido comer fuera. Parecía que nada de lo que el médico dijo se había quedado en su cabeza. Después de eso, Carlos no cambió. Exigía cerveza, que planchara todas sus camisas, sin mostrar empatía alguna. Incluso comenzó a gritarme por ser inútil cuando no podía hacer las tareas del hogar a pesar de las severas náuseas matutinas. Sentir los movimientos del bebé era mi único consuelo. El bebé dentro de mí estaba creciendo saludablemente. Debía protegerlo a toda costa. El sábado siguiente a mi revisión prenatal, estaba sola en casa, acostada en el sofá. Carlos había salido a encontrarse con sus amigos del colegio y dijo que volvería tarde después de beber. Era más fácil sin Carlos. No tenía que lidiar con su trato. Solo quería relajarme y cuidarme cuando estaba sola. Eso es lo que había estado pensando, pero, al dormir en la tarde, de repente Carlos regresó a casa. No ibas a salir a beber, pregunté sorprendida. Un tipo se fue porque su hijo se enfermó. Luego los demás empezaron a decir que necesitaban estar en casa para la cena o bañar a sus hijos. Patético, como esclavos de sus esposas, dijo Carlos, claramente frustrado porque las cosas no salieron como él quería. En un mal humor. Me reprochó, entonces, ¿por qué no has hecho la cena? Dijiste que saldrías a beber. Si ibas a volver a casa, deberías haberme avisado. No seas tan quejumbroso, gritó Carlos, desahogando su irritación conmigo. Increíblemente, comenzó a patear mi espalda mientras yo estaba acostada, como si intentara derribarme del sofá. Detente, grité. El embarazo y las náuseas matutinas no son enfermedades. Deja de holgazanear, esposa inútil, continuó pateando mi espalda encogida, que instintivamente protegía mi vientre. Si me caía del sofá, mi vientre golpearía el suelo. Si me giraba, sus patadas podrían golpear directamente mi vientre. En pánico, todo lo que podía hacer era abrazar mi vientre. Debía proteger a este niño a toda costa. En ese momento, el timbre de la puerta sonó repetidamente. No era solo la entrada del edificio, sino la puerta de nuestro apartamento. Sobresaltado, Carlos fue a revisar el intercomunicador. Aproveché la oportunidad para correr hacia la puerta principal, ignorando el dolor en mi espalda. «Hey, Lucía», gritó Carlos, concentrado solo en el monitor, sin darse cuenta de que me había movido. Desbloqué la puerta con manos temblorosas y la abrí de golpe. Tenía una suposición sobre quien podría estar allí. «Lucía, estás bien», preguntó Marta. «Por favor, ayúdame, Marta», le dije. Carlos murmuró en shock detrás de mí y con razón. Parada en la puerta abierta estaba Marta, después de todo. Ella era la jefa de Carlos. Había conocido a Marta hace unos dos meses mientras compraba en un supermercado cercano. De repente, me sentí tan mal que no pude moverme, temiendo un desmayo por anemia. Justo entonces, Marta se acercó y dijo, «¿Estás bien? Te apoyaré. Movámonos lentamente a un asiento donde pueda sentarte». Fue mi salvadora. Si no hubiera sido por ella, podría haberme desmayado allí mismo. La persona que me ayudó en ese momento era Marta. «También tuve una terrible anemia durante mi embarazo», dijo Marta, quien se había quedado a mi lado hasta que me recuperé. Cuando finalmente pude agradecerle, respondió con una sonrisa, diciendo esas palabras. «Marta debía tener unos 40 años», supuse. Mencionó que su hijo, que estaba en la secundaria, vivía en un dormitorio cercano. Como madre con más experiencia, quería expresarle mi gratitud adecuadamente y pedí su información de contacto. Así comenzó mi interacción con Marta. Ella y yo conectamos por nuestra experiencia compartida como gerentes de equipos de fútbol en la secundaria y eventualmente descubrimos que ella era la jefa de Carlos. Marta había estado preocupada por mi salud, trayéndome ocasionalmente frutas que podía comer. Había visitado nuestra casa varias veces, pero Carlos no sabía de esto, ya que Marta había pedido mantener nuestras reuniones en secreto para él. Últimamente, el comportamiento de Carlos era inaceptable, influenciado por ese colega en el trabajo y faltando el respeto a las colegas mujeres. «Estás bien», Lucía había adivinado Marta. «Si Carlos se enteraba de nuestra amistad, probablemente me persuadiría para que no la viera más». Pensaba que entraría en pánico si supiera que su jefa estaba al tanto de su comportamiento hacia mí. Pero yo ya le había contado todo. «¿Qué pasó ahora?», preguntó Marta mientras nos sentábamos en el sofá. Ella debía venir a cenar conmigo y estábamos hablando por teléfono cuando Carlos regresó, así que escuchó su abuso verbal. Además, cuando Carlos regresó a casa, Marta y yo estábamos en una llamada, por lo que pudo escuchar el abuso verbal y el comportamiento de Carlos, aunque solo fuera por audio. «Me pateó mientras estaba acostada», revelé. «Eso no es cierto», interrumpió Carlos. No podía creer que tuviera la audacia de decir que no era cierto. Ya no podía perdonarlo más. «Me pateó varias veces», insistí. «No, quiero decir, no es así», balbuceó Carlos, sin lograr mantener su relato frente a la mirada severa de Marta. En respuesta, Marta entregó su mensaje con calma. «Te advertí antes, Carlos. Si tu comportamiento no cambiaba, serías retirado de nuestro proyecto. Tu conducta hacia las colegas mujeres y tu esposa embarazada no se alinea con el desarrollo de juguetes para niños. Por favor, espera, no me saques del proyecto», suplicó Carlos, de rodillas ante Marta. Nunca lo había visto así. Aunque estaba equivocado, se negaba obstinadamente a aceptarlo. Era lamentable ver cómo no le importaban las apariencias. Mi desilusión con Carlos se intensificó en esos minutos. «No lo volveré a hacer, lo prometo. Traeré buenas ideas», suplicó Carlos. «La decisión es definitiva, no hay retractación», respondió Marta sin vacilar. Carlos frotaba su frente en el suelo mientras balbuceaba excusas irrelevantes. Según me contó Marta, el proyecto de juguetes que lideraba era un proyecto importante planeado para desarrollarse a lo largo de varios años y lograr resultados en él podría significar reconocimiento en la empresa. Ser elegido para este proyecto señalaba altas expectativas dentro de la empresa, por lo que muchas personas querían participar para impulsar sus perspectivas profesionales. Carlos, hace unos dos años, estaba directamente bajo Marta desde el inicio del proyecto y había entregado resultados en desarrollos de productos anteriores, por lo que fue miembro desde el principio. Sin embargo, Marta mencionó que, hace aproximadamente un año, después de acercarse a un colega mayor, Carlos pareció influenciarse negativamente. Su comportamiento cambió, comenzando a hacer comentarios irrespetuosos sobre las mujeres y causando resentimiento. También comenzó a atribuirse el mérito de las ideas de sus colegas mujeres y estaba en camino de ser retirado del proyecto. Durante las discusiones con los superiores, la violencia doméstica hacia mí se consideró peligrosa, por lo que Marta decidió protegerme. —¿Qué estás diciendo? —Eso no está bien —objetó Carlos en pánico ante las palabras de Marta. A pesar de siempre encontrarla molesta, parecía preocupado por perder a alguien que cuidara de la casa Lucía. —Tienes tus cosas empacadas, ¿verdad? —preguntó Marta. —Sí, más o menos, así que estoy lista para cuando llegue el bebé —respondí. —Eso no está bien. —Reportaré esto como secuestro a la policía —exclamó Carlos, ladrando mientras nos seguía con nuestro equipaje. Tal vez pensaba que mencionar a la policía nos haría detenernos. —Preferiría que llames ahora mismo. —Simplemente les diré que la protegí porque su esposo la pateó —dijo Marta con determinación. —Por favor, reconsidéralo, Marta —suplicó Carlos, siguiéndonos frenéticamente hasta la entrada. Pero sabía que no nos perseguiría afuera. Un hombre tan vanidoso como Carlos no haría algo tan indigno. —Me comportaré. No lo volveré a hacer. —Está bien, así que por favor no te mudes —rogaba Carlos. —Como era de esperar, se quedó gruñendo en el pasillo mientras nos poníamos los zapatos. No nos siguió afuera ni mostró ningún remordimiento por sus acciones hacia mí. Solo suplicaba desesperadamente a su jefa por autopreservación. —Patético. Nunca supe que era ese tipo de persona. Carlos se quedó en silencio cuando abrí la puerta principal con un clic. —Voy a pedir el divorcio. —Contrataré a un abogado —dije mientras cerraba la puerta principal. Carlos me miraba, su rostro retorcido. Cerré la puerta con llave desde afuera y comencé a caminar con Marta. Después de dejar la casa, terminé quedándome en la casa de Marta. Ella y su esposo viven en una casa con habitaciones de repuesto, ya que son solo ellos dos, por lo que amablemente me ofrecieron un lugar. Sin embargo, estando embarazada y necesitando pensar en la vida posparto, necesitaba establecer rápidamente una situación de vida estable. Comencé a buscar una habitación en la que pudiera mudarme de inmediato, preferiblemente cerca del hospital donde planeaba dar a luz, para preparar el mejor ambiente para ello. Marta y su esposo incluso se ofrecieron a ayudar con la mudanza. Realmente no puedo agradecerles lo suficiente. Mientras tanto, Carlos insistía en que definitivamente no se divorciaría. Editaba sus llamadas para dejar un rastro en papel y me comunicaba por escrito, pero él seguía enviando mensajes largos y centrados en sí mismo. Si nos divorciamos, se verá mal. Si todos saben que somos una pareja feliz, mejorará mi imagen, así que definitivamente no me divorciaré. Pídele disculpas a Marta por admitir que estabas equivocada. Hazlo bien para que pueda volver al proyecto. Es tu culpa. Mi colega también está enojado, así que pídele disculpas a él también. Para ser honesta, no podía entender el significado detrás de lo que decía. ¿Estaba realmente hablando en serio? No podía comprender por qué tenía esos pensamientos. En cualquier caso, Carlos estaba desesperado. Eso se debía a que Marta informó inmediatamente a los miembros del proyecto sobre la retirada de Carlos tan pronto como regresó a casa ese día. Esto significaba ser excluido de una trayectoria profesional y era humillante para Carlos, quien había estado presumiendo de su competencia. Además, las razones de su retiro incluían comportamientos que podrían categorizarse como acoso hacia las compañeras del proyecto, violencia doméstica contra su esposa y su frecuente incapacidad para juzgar lo correcto de lo incorrecto. Estas razones se difundieron rápidamente y Carlos adquirió una terrible reputación. Originalmente, Carlos había presumido en todas partes de que había sido seleccionado para el proyecto porque era una estrella en ascenso. Sin embargo, sus acciones estaban lejos de ser las de una estrella en ascenso y todos lo entendieron. Por lo tanto, las reacciones de los empleados fuera del proyecto fueron más del tipo ya lo sabía y se lo merece. Carlos quizás quería redimirse de alguna manera, pero probablemente era inútil. No tenía obligación de escuchar los argumentos incomprensibles de Carlos. Sería mejor proceder con la mediación de divorcio lo antes posible. Necesitaba encontrar un abogado y poner las cosas en marcha rápidamente. Mientras me quedaba en casa de Marta, ayudando con la búsqueda de vivienda y la organización de un abogado, el timbre de la casa de Marta sonó. Ella fue a verificar la cámara exterior y murmuró, ¿podría ser Carlos? Está bien, Lucía, espera un momento, me dijo Marta antes de salir. Escuché cómo se abría la puerta principal y luego se cerraba. Al cabo de un rato, la puerta se abrió de golpe, acompañada de varias voces fuertes. El primero en entrar fue un hombre que no reconocí, seguido de Carlos y Marta. ¿La esposa? Sí, no avances más. Llamaré a la policía por allanamiento de morada, advirtió Marta, teléfono en mano. Los dos hombres se detuvieron en seco ante sus palabras. Evidentemente, habían forzado su entrada. Está bien, Marta, solo venimos a hablar, dijo el desconocido, alzando las manos en señal de paz. Era de la misma edad que Carlos y tenía una sonrisa desagradable y presuntuosa. Escucha lo que tiene que decir, Lucía, dijo Carlos, intentando persuadirme. Me di cuenta de que debía ser el colega mayor de Carlos. El hombre aclaró su garganta exageradamente antes de comenzar a hablar. Primero que nada, una esposa debe apoyar completamente a su esposo. No puedes simplemente relajarte usando excusas como sentirte enferma o las náuseas matutinas. ¿Entiendes? Comenzó a darme una lección, eventualmente, al igual que Carlos, de manera sin sentido. Si no te cuidas a ti misma y sirves a tu esposo, te dejarán. Las mujeres necesitan a los hombres para sobrevivir, así que es mejor que te esfuerces para no ser abandonada. Y sin embargo, desafías a tu esposo. Estás muy equivocada. Sería mejor que te disculpes con Carlos y arregles las cosas. Estaba horrorizada por su pensamiento anticuado. Estábamos en longitudes de onda completamente diferentes. No había forma de que pudiéramos tener una conversación razonable. Me sentía paralizada, como si me encontrara con algo incomprensible. Suerte que tu esposa no te ha dejado, le dije. Mi esposa sabe cuál es su lugar. Marta, eres demasiado mandona para ser mujer. Siempre interfiriendo, empezaron a discutir. La capacidad de Marta para responder lógica y calmadamente era impresionante. Admiraba su habilidad, aunque podría estar desubicada en esta situación. Es difícil tomar en serio a alguien que irrumpe en la casa de otro tan groseramente. Dijimos que veníamos de visita. No, dijo Marta. Accedieron a nuestra dirección a través de registros de la empresa, ¿verdad? Amenazar a alguien está en contra de las reglas, acusó Marta. No es así. Carlos no puede hacer nada solo, así que trajo refuerzos para intentar forzar su camino, señaló Marta. Carlos se quedó rígido ante su acusación. De repente, dos hombres haciendo equipo para irrumpir sin cita, tratando de coaccionar por la fuerza. Es cierto lo que dicen. El perro más débil ladra más fuerte, se burló Marta con una sonrisa. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Los cobardes deberían huir antes de ser denunciados, desafió Marta. Carlos y el colega mayor visiblemente perdieron la compostura. Justo entonces, la puerta detrás de ellos se abrió de golpe con un estruendo. Todos se quedaron congelados, impactados por el sonido y la fuerza. De pie en la parte trasera de la sala de estar, quien estaba allí era el esposo de Marta, una figura imponente de más de 1,80 metros y más de 90 kilos de músculo e imposición. Solo su boca era visible por encima del marco de la puerta mientras se movía lentamente y se agachaba para pasar bajo el marco y entrar a la sala de estar. Carlos tropezó y cayó de culo, mirando hacia arriba al esposo de Marta con ojos desenfocados, temblando y con espuma en la boca. Carlos y el colega mayor salieron apresuradamente de la habitación, gritando y revolcándose el uno sobre el otro. Finalmente, abandonaron la casa y todo quedó en silencio. Marta, no los provoques demasiado, es peligroso, dijo el esposo de Marta, aunque ella replicó, no son tan duros como hablan y sabía que vendrías a ayudar. Aún así, nunca se sabe. La relación entre Marta y su esposo era estupenda. Él es un exjugador de fútbol con suficiente talento como para ser considerado para equipos corporativos. Su físico es impresionante y se ajusta a su trasfondo, haciéndolo parecer muy intimidante. Sin embargo, en realidad, es increíblemente amable y tiene un gran sentido del humor. Siempre está lleno de consideración hacia Marta y es evidente que ella confía profundamente en su esposo. La noche anterior, al verlos cenar juntos, pensé que eran una pareja maravillosa. Al final, me quedé en casa de Marta durante tres noches. Siento que me he acercado aún más a Marta. Parece una verdadera hermana para mí o incluso como una mejor amiga que he tenido durante mucho tiempo. Rápidamente decidimos un nuevo lugar para mudarme y, mientras Carlos estaba en el trabajo, moví mis pertenencias con la ayuda de Marta. Las personas que me ayudaron en ese momento eran amigos futbolistas del esposo de Marta. Algunos de ellos trabajaban para empresas de mudanzas y me fueron presentados con su disponibilidad y disposición para ayudar. La mudanza se realizó fácilmente y a bajo costo. Más tarde, Marta me contó sobre Carlos y su colega. Habían amenazado a alguien en recursos humanos para obtener su información personal, causando un gran problema en la empresa. Ya impopulares, su reputación se desplomó. Escuché que Carlos y ese hombre, habiendo empañado sus reputaciones, no solo fueron rechazados por los miembros del equipo del proyecto, sino que tampoco podían recibir ni saludos apropiados de otros empleados en la empresa. Intentaron difundir rumores falsos sobre Marta, pero solo llevó a más desdén. Los problemas se manejaron con severidad en la empresa, resultando en recortes salariales, degradaciones y traslados para ambos. Sintiéndose incómodos en la empresa, ambos renunciaron. En cuanto a Carlos, su violencia doméstica y el castigo en el trabajo llegaron a sus padres, en particular a su padre, quien lo desheredó. Incapaz de costear el apartamento planeado para dos ingresos y sin poder regresar a casa, Carlos se mudó con ese colega, quien vivía con su esposa y bebé. Esto llevó a la esposa de éste a llegar a su límite. A pesar de ser maltratada anteriormente, su esposa lo dejó después de que él trajera a Carlos, un extraño sin trabajo, a vivir en su casa sin su consentimiento. La situación escaló a una pelea importante entre los dos, lo que llevó a que Carlos fuera rápidamente expulsado. Solo y desesperado, Carlos comenzó a buscar trabajo, pero debido a sus percepciones distorsionadas, continuó enfrentando rechazos. El proceso de divorcio se inició con un abogado y el acuerdo se finalizó a través de la mediación. Carlos insistió en que no se divorciaría, pero las pruebas de su abuso verbal y físico y sus creencias extremas llevaron a la conclusión del mediador de que ir a juicio no cambiaría el resultado. Acordamos una solución para la angustia mental, la manutención de los hijos y la división de bienes, con todo documentado legalmente. Los padres de Carlos prometieron responsabilizarse de él a pesar de desheredarlo, asegurando que pagaría las cantidades acordadas una vez que encontrara empleo. Dado que se había dejado claro que su salario serían embargado si fuera necesario, probablemente querría evitar el deshonor de que eso sucediera en su lugar de trabajo, así que debería hacer los pagos según lo acordado. Después del divorcio, Carlos apareció una vez en mi nuevo apartamento. Probablemente había aprendido mi dirección de los documentos de mediación y me emboscó en la entrada. Sin embargo, un amigo del esposo de Marta, un hombre grande, que casualmente vivía en el mismo edificio, me acompañó a casa después de ir de compras. Al encontrarse con Carlos, éste se asustó y se alejó rápidamente y nunca más se me acercó. Probablemente el amigo del esposo de Marta era también un hombre grande, lo que creo intimidó a Carlos. Carlos se mantuvo patético hasta el final. Más tarde di a luz a una hija y regresé al trabajo después de la baja por maternidad. Trabajando en una empresa de cosméticos con muchas empleadas mujeres y solteras, encontré un entorno de apoyo para equilibrar el trabajo y la maternidad. Unos cinco años después del nacimiento de mi hija, mi línea de productos recibió altos elogios, convirtiéndose en un éxito y llevándome a mi promoción. Considerando el futuro de mi hija, el aumento salarial fue bienvenido y estaba decidida a trabajar más duro. Cuando Carlos llamó de repente, recibí una llamada en mi teléfono inteligente de un número desconocido. Pensando que podría ser relacionado con el trabajo, respondí, pero era Carlos. He oído que te han ascendido. Reunámonos. Consideraré volver a casarme contigo, dijo en cuanto respondí. Su actitud era tan irrazonable y condescendiente como siempre. Disculpa, ¿así que devolverás la pensión alimenticia y el apoyo para los niños? Deberías estar agradecido de que te ofrezca volver a casarme contigo, dijo, decepcionado de que no hubiera cambiado en absoluto. Aunque hubiera mostrado remordimiento, no habría ninguna posibilidad de volver a casarnos, pero es asombroso cuánto poco había cambiado. Cambié la llamada a video y le pasé el teléfono a mi esposo actual. ¿Qué quieres con Lucía? ¿Eh? Lucía, ¿quién es este? ¿Qué? No te metas conmigo, tartamudeó Carlos con voz temblorosa antes de que la llamada terminara abruptamente. Rápidamente configuré mi teléfono inteligente para bloquear el número que acababa de llamar. Gracias. Parecía realmente asustado, ¿no? Está bien, dijo mi esposo actual, la persona que vivía en el mismo complejo de apartamentos que yo cuando me divorcié y era el amigo del esposo de Marta que conocí en ese entonces. Es aún más grande y más intimidante en apariencia que el esposo de Marta, pero también es increíblemente amable y siempre prioriza a mí y a nuestra hija. Lucía, ¿tienes una revisión prenatal mañana, verdad? Yo también iré, dijo. ¿En serio? Entonces es una salida familiar, exclamé con alegría. Sí, lo es, dijo mientras nuestra hija, ocupada dibujando en la mesa del comedor, animaba. Ambos nos dirigimos a la cocina para apresurarnos con los preparativos de la cena. Es hora de limpiar para la cena, puedes hacerlo tú misma, le pregunté. Sí, puedo. Voy a ser una hermana mayor, dijo nuestra hija con entusiasmo mientras empezaba a ordenar. Efectivamente, hay una nueva vida creciendo dentro de mí. Esta vez, las náuseas matutinas fueron leves y desaparecieron al entrar en la fase estable del embarazo, haciéndome preguntar si la severidad de la última vez se debió en parte al estrés. Mañana veremos al bebé, preguntó con curiosidad. Sí, lo haremos. Pidamos ver al bebé en la cámara de la barriga otra vez. Papá también viene, le aseguré. Sí, él viene, confirmó con una sonrisa. Jaja, se rió nuestra hija, feliz. Su sonrisa siempre me llena de alegría. Sin duda, es el tesoro de nuestra familia. Y estamos esperando con emoción la llegada de otro precioso miembro a nuestra familia. La vida había dado un giro inesperado, pero ahora me encontraba en un lugar de felicidad y estabilidad. Mi nueva pareja, un hombre amable y protector, y mi hija, una niña alegre y entusiasta, llenaban mis días de alegría. A pesar de los desafíos enfrentados, había encontrado fuerzas para superarlos y ahora disfrutaba de una vida tranquila y plena. El apoyo de Marta y su esposo había sido fundamental en mi viaje. Ellos no sólo me ofrecieron un refugio en tiempos de necesidad, sino que también me brindaron la fortaleza y el coraje para defenderme y buscar una vida mejor para mí y para mi hija. La amistad que había desarrollado con Marta era algo que siempre atesoraría. Ella era más que una amiga, era como una hermana para mí. Mi carrera en la empresa de cosméticos florecía y me sentía realizada tanto profesional como personalmente. Aunque el camino había sido difícil, los desafíos enfrentados me habían fortalecido y me habían enseñado el valor de la resiliencia y la autoestima. Mirando hacia el futuro, me sentía llena de esperanza y optimismo. Con un nuevo bebé en camino, una familia amorosa y una carrera exitosa, sabía que lo mejor aún estaba por venir. Las dificultades del pasado se habían convertido en lecciones valiosas y ahora, con una nueva perspectiva sobre la vida, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El amor y el apoyo de quienes me rodeaban eran mi mayor fortaleza. A pesar de las adversidades, había encontrado la felicidad y estaba agradecida por cada momento de paz y alegría que la vida me ofrecía. Con un corazón lleno de gratitud, miraba hacia el futuro, lista para abrazar todas las bendiciones y oportunidades que me esperaban.